En este vídeo vamos a ver cómo se puede listar un resumen de nómina. Un resumen de nómina es un listado económico con datos de la nómina que podemos listar una vez calculada la nómina. Porque lee esos datos del histórico de cobro. Para ello vamos al menú listar nómina, resumen de nómina. Aquí indicamos la empresa o centro o trabajadores que queremos listar. Podemos hacerlo por límites o a través de la selección. Aquí podríamos escoger la empresa o un centro o un trabajador en concreto o otras selecciones. Vamos a pedirle por ejemplo de la empresa número 5. En tipo de paga tenemos todos los tipos de paga. Podemos ponerle todas y entonces entre las fechas que indiquemos nos salen todas las pagas. Si queremos filtrar por la mensual o por el finiquito o por la extra. Por ejemplo en el mes de julio podemos sacar un resumen de nómina por separado de la paga mensual y de la paga extra. O podemos sacar mensual más finiquito. En cada momento lo que necesitemos. Aquí definimos de qué periodo. Podemos sacar de un mes en concreto pero también podríamos sacar de todo lo que va de año o de año entero. Si le pedimos de enero a diciembre por ejemplo. Entonces ahí filtramos. Queremos de todo el año. Queremos del mes de junio. En formato resumen de nómina. Aquí vienen configurados por defecto los dos primeros. Cuando se nos instala la aplicación. Este número 1 y este número 2 costa empresa. Van por defecto. Pero como podéis ver en esta pantalla. Se pueden configurar hasta 999 formatos distintos. Le daríamos aquí al botón de nuevo. Vamos a crear por ejemplo el formato número 6. Aquí accedemos al botón nuevo. Y podemos crear ese formato número 6. Y le llamamos por ejemplo prueba. Aparece así. Haciendo doble clic en la columna de la izquierda. La línea número 1. Se nos habilita la parte de la derecha. En cabecera sería el título del dato que luego le vamos a pedir. Por ejemplo le pedimos el bruto de la nómina. Fórmula asociada no es el caso. Porque el bruto no se calcula por fórmula. Tabla de conceptos por defecto. Nos propone la 0.1. Si utilizásemos otra tabla de conceptos. En esta empresa. O para las empresas para las que vamos a utilizar este formato. De resumen de nómina. Aquí escogeríamos con qué tabla trabajamos. La mayoría trabajáis para todas las empresas. Con la tabla 0.1. Pero si fuese otra la indicáis. Y concepto asociado. Aquí es donde tenemos que pedirle el concepto que me va a dar ese dato. Pues estamos pidiendo el bruto. Entonces nos iríamos aquí a la tabla de conceptos. Y aquí buscamos el bruto. Que es el concepto 802. Si no sabéis el código de memoria. Pues buscáis aquí por descripción. Importe bruto. Y ya os lleva al concepto. Aceptamos. Y ahora aquí tenemos aceptar y cancelar. Le damos a aceptar. Vale. Cuando terminemos el formato. Y tengáis salir y cancelar. Le damos a salir. Si cancelamos. Cancelamos y perdemos lo que hemos hecho. Para añadir más datos. ¿Cómo haríamos? Pues vamos de nuevo a la izquierda. Abrimos con doble clic. Le vamos a pedir por ejemplo. El líquido. De la nómina. Fórmula y tabla de conceptos. Lo mismo que antes. Conceptos asociados. En este caso es el 801. Si no lo sabemos. Lo buscamos por descripción. Y así seguiríamos pidiendo. Todos cuantos datos. Que erramos que nos pinte. En este listado. Resumen de nómina. Recalco que son datos económicos. Datos de la nómina. Vale. A través de este resumen de nómina. Nunca vamos a poder sacar un dato de ficha. Como puede ser. La dirección del trabajador. O el teléfono. O cualquier otro dato que esté informado en la ficha. Para eso tenemos otro tipo de listado. Que se llama generador de informes. Y que veremos en otra sesión. Una vez que hemos configurado el formato. Lo aceptamos. Y ahora aquí tenemos una serie de indicadores. Cómo queremos ordenar los trabajadores de esta empresa. O de la selección que hayamos marcado. Por código. Por NID. O por nombre. Si fueran varias empresas. Si queremos agruparlas. Si esta empresa tiene varios centros de trabajo. Si queremos desglosar por centros. Es decir. Que primero salgan los trabajadores de un centro. Con esta ordenación. Luego los de otro centro. Luego los de los de otro. Si aquí pidiésemos varios meses. O un periodo más amplio. Si queremos listar solo totales. O queremos que nos lo desglose mes a mes. Si el trabajador tuviese varias pagas en el mes. Por ejemplo. Varias nóminas. Por cambio de jornada. Por ejemplo. Si queremos que nos pinte una línea por cada paga. O queremos que la asume. Y que las acumule en una única línea. Si trabajamos con imputación de costes. Para ello tendríamos que tener una tabla de imputación. Creada y asignada en datos de empresa. E informada en la ficha del trabajador. En la pantalla de ampliación. Pues tendríamos la opción de desglosar. Este resumen de nómina. Por código de imputación. Lo veremos también en la sesión. Que expliquemos la imputación de costes. Y por último. Este indicador. Listar detalle pagas. Si queremos que nos pinte el DNI. Y la fecha de la paga. En el caso de que pidamos más de un mes. Como siempre. Tenéis opción a sacarlo por impresora. Por pantalla. Envío por email directamente. Envío a Excel. Que sería muy cómodo. Para trabajar. O para cruzar datos con otros listados. Y exportar a PDF. Vamos a verlo en pantalla. No me está funcionando este indicador. De nuevo por pantalla. Vale. Entonces listar detalle pagas. Lo que me pinte es el DNI. El tipo de paga. Y la fecha de cobro. Si ahora lo desmarco. Los datos económicos salen los mismos. Pero obviando esos tres datos. Si marcamos listar solo totales. Y aquí le pidiésemos un periodo más amplio. Me sale así todo sumado. El bruto o el líquido. O aquellos datos económicos que pidan ese formato. Sumados. En de enero a junio. Y si lo desmarcamos. Nos sale desglosado en cada uno de los meses. Y al final lo totaliza siempre. Por centro y por empresa. Pues a través de este listado. Podéis pedir todos aquellos datos. Cuantos queráis. Podéis hacer distintos formatos. E incluso en los formatos que van por defecto. El número uno y el dos. Si le damos aquí a modificar. Podríais añadir. O modificar datos. Dentro de cada formato. Podéis pedir hasta 99 datos económicos distintos. Porque a mayores de pedir el bruto o el líquido. A lo mejor queréis saber ese bruto. El importe de cada concepto. Pues podríais venir a este formato que ya va configurado. O a uno nuevo que hagáis. Y por aquí podríamos ir pidiendo el importe de cada uno de los conceptos. Por ejemplo salario base. Que es el concepto 1. Pues podemos pedirle antigüedad. Que es el concepto 4. Podemos pedirle prorrateo de extras. Si las tengo prorrateadas. Ahora vamos a poner pp extras. Si le utilice el concepto 30 o el que uséis. Vale. Así podríamos ir desglosando cada uno de los conceptos. Que lógicamente van todos sumados al bruto. Y si ahora listásemos ese formato. Vamos a pedirle aquí solo un mes. Para verlo más sencillo. Entonces a mayores del bruto. Pues me va desglosando cada uno de los conceptos. Si existen. Como veis en este ejemplo. El trabajador no tiene antigüedad. No tiene las extras prorrateadas mes a mes. Pues no me las pinta. Sale la columna pero sale vacía. Vale.